Música Bueno, estamos con Nico Ilustraciones que hoy nos visita en Maipú y buen día Nico Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a Maipú Bueno, yo soy dibujante, historietista, humorista gráfico de Tandil publico en algunas revistas allá y en algunas revistas en Buenos Aires vivo en Tandil y también me dedico a la ilustración infantil Yo arranqué, bueno, yo soy de las flores, me fui a estudiar a Tandil y arranqué publicando en el Eco, en un pequeño suplemento que se hacía infantil ahí y eso fue lo que me marcó, digamos, la carrera, el hecho de publicar, ilustrar y hacer historieta y después dejé de publicar en los diarios y empecé, encontré en las redes sociales, en Facebook una manera de mostrar mi trabajo y de seguir practicando y de subir un dibujo todos los días yo me puse en el trabajo de hacer un dibujo todos los días para practicar, para mejorar y eso se fue difundiendo y fue creciendo y después también en Tandil laburo para el municipio pintando murales entonces en estos últimos años he logrado hacer varios trabajos artísticos también hay una productora medio de visuales en la que también trabajé haciendo un poco de guión, otro poco de dibujo entonces se han ido abriendo puertas y han marcado un poco la carrera que es media rara igual, porque tiene sus baches, pero por ahora viene bien yo lo que diría es que sigan siempre dibujando si les gusta en mi familia casi todos dibujan, pero siempre está la cuestión de qué vas a vivir y eso me siguió hasta de grande, pero yo siempre tuve la decisión de seguir dibujando porque me gustaba incluso me recibí profesor de dibujo, como viendo la única carrera que podía llegar a salir adelante era vivir de eso, y se fueron abriendo diferentes puertas y yo creo que lo que diría es que si les gusta, que sigan porque hay miles de cosas que hacer, yo me allá nombré que hago historieta, que hago homográfico, que hago murales que hago también dibujo para páginas web o para medios habituales entonces yo le diría que si les gusta, que sigan porque se abren las puertas, la cosa es estar siempre dibujando y no esperes que te llamen anda vos, yo a mi me paso eso no tenía donde publicar, publicé en redes sociales no tenía quien me edite unos libros, me lo editaba yo gracias por tu visita, ¿hasta cuándo te quedas? me quedo hasta el viernes dando algunos talleres, alguna charla gracias Nico, que tengas buen día muchas gracias a ustedes